Hola a todos, tiempo para la información local correspondiente a este miércoles 25 de abril. Cuatro puntos se llevarán a debate este mismo viernes en una sesión extraordinaria que está prevista de comienzo a partir de las 9 de la mañana y que podrán seguir en directo a través de Radio Manilva. Este viernes el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva acogerá la celebración de una sesión extraordinaria que comenzará a las 9 de la mañana. Cuatro son los puntos que se recogen en el orden del día. De esta manera el Pleno dará inicio con la aprobación del acta anterior y continuará con la aprobación inicial del reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Manilva. El tercer punto es el relativo al reconocimiento del complemento salarial en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales y enfermedades oncológicas. La sesión finalizará con la anulación del acuerdo del Pleno de fecha 1 de diciembre de 2017 sobre aprobación de la ordenanza reguladora de las bases de la concesión de ayudas para el fomento de la obligación tributaria derivada del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Podrán seguir en directo la celebración de este Pleno Extraordinario a través de Radio Manilva en el 100.9 de FM y en la página web www.rtvmanilva.com